Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Miguel y sus compas. Quiero presentar a una rolista viejita pero bonita. Hago con guitarras, viejón. Y un saludo al compa Paco. Andamos al 100. ¡Sélelice! Cuando me toque dejar esta vida, me deseguro que el mundo es ingrato. Si tienes plata, te tiendes la mano. Si nada tienes, ¿y quién me hagan a su? Por eso quiero que sobre mi tumba solo me pongan una cruz de palo. Que me se encuentre allá de los montes, porque no quiero salir camposando. Mi alma ya está muy cansada. Mis ojos manchitos de tanto lloran. Si me guiaba, se quedó en la nada. La muerte muy pronto tendrá que llegar. Mi pueblo me descompa. Como no tengo el calor de mis ares, el más amargo, mi cruel sufrimiento. En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo. Por eso quiero que sobre mi tumba solo me pongan una cruz de palo. Que me sepulten allá de los montes, porque no quiero estar en camposando. Mi alma ya está muy cansada. Mi alma ya está muy cansada. Y ahí quedamos con nacidos, con la cruz de palo. Puro Miguel de sus compas. Gracias. 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 Gracias.